Por la paz y la diversidad es el objetivo del partido de fútbol. El próximo lunes en Roma, impulsado por el Papa Francisco con la participación de las estrellas mundiales del fútbol y de diferentes religiones. Además el Papa va a bendecir el trofeo realizado por Pallarolz. Perteneciente a una familia de orfebres con más de 200 años de tradición, Adrián Pallarolz acaba de terminar una singular pieza que será entregada al equipo ganador del Partito Perlapache. Un partido interreligioso por la paz que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma cuyo fin percibe un hecho solidario, juntar fondos para las escuelas ocurrentes, una red mundial de escuelas creada a pedido de su santidad. La idea del evento fue de Javier Zanetti y Francisco rápidamente la puso en marcha. Francisco siempre ha sido una persona que te da absoluta libertad para trabajar en lo que uno considere correcto. Por supuesto uno después debe presentar un dibujo, pero hubo cero condiciones a la hora de empezar a mover el lápiz en el papel. Pensá que además de él, que es quien organiza y sponsorea todo esto, vamos a tener a Messi, a Neymar, a Ronaldinho, a Zidane, a Mascherano. Creo que va a haber figuras de... están todas las figuras del tope mundial, o sea, más arriba no hay. Y yo me encontré en una situación donde dije, digo, es un torneo deportivo, es fútbol, pero en realidad no es fútbol, sino que es otra cosa. Así que buscando un poco en información, en la Biblia, en cosas que tienen que ver a este mensaje, me encuentro que nada, por ejemplo, el primer mensaje que recibe Noé estando en el arca, de que había tierra firme, es una paloma que vuelve con una ramita de olivo. Y después, bueno, Jesús, por ejemplo, rezando en el monte de los olivos, momentos antes de entregarse, como un mensaje de paz para sanar los conflictos entre los seres humanos. El olivo es el ideal, así que me fui a buscar una planta de olivo natural y me puse a trabajar y a dibujar sobre un olivo natural y es lo que conseguimos acá en la pieza que armamos. Nueve religiones estarán representadas y convocará a futbolistas de todo el mundo. El primero de septiembre el Papa bendecirá el trofeo que será transportado por su creador a Italia este miércoles.